Vamos a dar comienzo a la mesa, que es Enfoques Sanitarios de los Pre y Probióticos, Beneficios en Salud, Evaluación Técnica y Desafíos. La coordinadora de la mesa será la señora Natalia Jakuboski. Los asistentes técnicos con los que van a trabajar, que son los disertantes, son la doctora Leonide Fernández Álvarez, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, y el doctor Juan Sebastián Laza, médico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico del CEMIC. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta charla. Agradecerle a la doctora Leonides y al doctor Laza por formar parte de esta mesa de trabajo que nos parecía muy importante desde el INAL. Bueno, yo me voy a presentar, porque creo que no me presentaste, Mica. Yo soy Natalia Jakuboski, soy la directora del Instituto Nacional de Alimentos. Y bueno, venimos trabajando hace muchos años con el tema de probióticos y prebióticos. Sabrán que nuestra normativa hoy ya los contempla, están dentro del Código Alimentario, en su artículo 1389 y 1390. Y esto salió en el 2011. Y en el 2012, ANMAT saca una disposición donde la comisión evaluadora, que la coordinación está dentro del INAL, es quien coordina, digamos, y analiza y evalúa los probióticos que después van a ser utilizados en alimentos previo a su registro. Ese es un poco el marco normativo que nosotros venimos llevando adelante y que venimos en pos de empezar a cambiarlo para tener mayor cantidad de productos autorizados para el uso. Entonces nos pareció importante esta charla y escuchar un poco tanto al doctor Lasta como a la doctora Leónides, un poco para entender hacia dónde tenemos que ir en este cambio que nosotros queremos hacer. Muchas de las personas que están acá, les cuento, reunidos acá en este auditorio, son las autoridades sanitarias de las provincias, que son los que en definitiva después autorizan ese tipo de alimentos para que estén en el mercado. Así que están muy también interesados en escuchar su charla. El doctor Lasta le pedimos que haga una presentación un poco con una mirada de cuáles son los efectos en la salud que ve desde su lugar en el uso de este tipo de productos. Así que le damos la palabra para que nos cuente un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me puedo parar, ¿no? Porque me siento como, es muy mullido, entonces me siento como que. Me olvidé algo, perdón. Preguntas, ahí está la, me lo pones de nuevo. Para hacer preguntas lo vamos a dejar al final de las charlas, de las dos charlas, tienen que entrar ahí a www.argentina.gov.ar, auditorio 1. Ahí hacen la pregunta, dicen a quién se lo quieren preguntar, lo pueden hacer en cualquier momento de la charla, no es que tienen que esperar al final, van poniendo ahí y después al final las vamos a ir contestando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que en lo personal me genera mucho interés, desde el punto de vista no solamente de la investigación, les voy a contar un poco qué hemos estado haciendo con esto, sino también desde el punto de vista de aplicabilidad clínica. Me pidieron sobre todo que hable sobre justamente esto último. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Desde el punto de vista operativo, y creo que después en la charla, y creo que la doctora también va a ahondar un poco más en el tema, tenemos que definir qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Básicamente, el probiótico implica cualquier microorganismo vivo que administrado de manera a determinadas concentraciones tiene un impacto positivo, digamos, esperable, o sea, lo que uno espera es que sea positivo, sobre la homeostasis del tubo digestivo y del organismo. Por otro lado, el prebiótico es un, generalmente, es un alimento, es un elemento que generalmente suele ser fermentable, mayoritariamente oligosacáridos, que tienen un impacto, desde el punto de vista teórico, beneficioso sobre la microbiota intestinal, y por ende, en forma secundaria, sobre la homeostasis del tubo digestivo y del organismo. Esto que se describe hace muchísimos años, por Mechinikov, tal vez en las últimas décadas tuvo una especie de desarrollo, digamos, en cuanto al foco de interés, y ha habido muchísima investigación en cuanto al impacto que tienen este tipo de elementos a nivel de la fisiología del tubo digestivo. Y entonces, como vemos acá en esta diapositiva, tienen efectos sobre el sistema inmune del tubo digestivo, o sea, el sistema inmunológico enteral, sobre el aspecto del procesamiento de alimentos, es decir, de cómo digerimos los alimentos, cómo alteran el pH, sobre todo del intestino grueso, y cómo esto puede tener un impacto directo en la capacidad de digestión, de absorción de nutrientes. Y también tiene un efecto, desde el punto de vista de mecanismos de defensa, contra patógenos oportunistas, porque, bueno, ya sea por efecto directo o por la elaboración de sustancias biológicamente activas que inhiben el crecimiento o el desarrollo de patógenos, pueden contribuir a la defensa de nuestro organismo frente a infecciones. Los prebióticos, que siempre tienen una premisa, como lo voy a repetir, digamos, en dos o tres oportunidades, los prebióticos tienen un efecto, desde el punto de vista metabólico e inmunológico, digamos, podría ser similar a los prebióticos, pero la evidencia, el cuerpo de evidencia que sustenta esto, es muchísimo menor cuando se lo compara con los prebióticos. Desde el punto de vista teórico, entonces, un prebiótico es un elemento, y un prebiótico pueden ser elementos que confieren muchísimos beneficios, es como si fuese, digamos, una cosa natural, buena, con múltiples propiedades beneficiosas, y de hecho, este concepto está instalado, está instalado el concepto de que el prebiótico es algo sano, y, bueno, tal vez no tanto en la Argentina, pero sí en Europa o en Estados Unidos, el consumo de prebióticos, porque sí, sin necesidad de tener un cuadro, digamos, o una condición que lo justifique, es una práctica común. Ahora, bajando la teoría a la práctica, a veces nos encontramos con que hay algunos desafíos o algunos elementos que todavía nos falta determinar como para saber cuál es el rol que cumplen estos elementos dentro de la práctica clínica. Básicamente, esto surge porque tenemos importantes limitaciones en la evidencia científica disponible en relación a probióticos y prebióticos. Primero y principal, porque hay una heterogeneidad en el diseño de ensayos clínicos, en los trabajos observacionales, básicamente, no todos miden lo mismo, no todos miden de la misma manera lo mismo, es decir, mismos endpoints de una misma patología, por ejemplo, sobre todo las patologías que se miden por, digamos, mejoría sintomática o lo que se llaman, digamos, patient-related outcomes, o sea, todo lo que sean metas subjetivas, digamos, evidenciadas por el paciente. También hay una heterogeneidad enorme en las cepas de microorganismos utilizados, es decir, el término probióticos y el término prebióticos engloban un sinfín de elementos que pueden no tener el mismo efecto biológico sobre el mismo tipo de paciente. Y por otro lado, como vamos a ver ahora, la aplicabilidad de este tipo de sustancias han sido postuladas para una miríada muy grande de condiciones patológicas, con lo cual, digamos, no todas las conclusiones que uno saca de la experiencia del uso de probióticos o de prebióticos en un tipo de enfermedad son aplicables a otro tipo por más parecidas que sean. Limitaciones en diseño, estos estudios, ensayos clínicos, los pocos ensayos clínicos que hay, los estudios observacionales que hay, los ensayos no controlados son bastante criticales desde el punto de vista de diseño y obviamente, como siempre les digo, como les dije recién, la evidencia en prebióticos es sustancialmente menor. Esto es un listado, tal vez, de las patologías principales desde el punto de vista del aparato digestivo, en los cuales se ha descripto el uso o la relevancia que podrían tener los probióticos y probióticos. Tal vez, dentro de todas estas, los cuatro que posiblemente o potencialmente tengan contenidos con mayor evidencia para su uso y además, en la práctica diaria lo utilizamos y con relativamente buenos resultados son estas cuatro. Fíjense que estamos hablando de la diarrea aguda, infecciosa, ya sea en sujetos pediátricos como en adultos, así como también, digamos, dos elementos que están un poco concatenados. El impacto negativo que tienen los antibióticos, ya sea en el contexto de la diarrea por el uso de antibióticos o bien el tratamiento de la gastritis policoacter pylori en las cuales, digamos, se utilizan por lo menos en forma concomitante dos antibióticos o a veces más y entonces, la chance de eventos adversos atribuirles a antibióticos es significativamente mayor y por ende, el uso de probióticos, sobre todo, pueden ser beneficiosos. Y, por otro lado, el síndrome de intestino irritable es una patología prevalente del tubo digestivo. Con respecto a la diarrea aguda, lo cierto es que hay varios trabajos, estos son todos ensayos clínicos realizados en población pediátrica, donde hay tal vez mayor interés porque la diarrea aguda desde el punto de vista clínico tiene un impacto mayor en sujetos pediátricos que en adultos por mayor riesgo de deshidratación, de internación y de mortalidad. Con lo cual, el desarrollo potencial de alternativas terapéuticas que puedan contrarrestar la diarrea aguda en esa población es susceptible y es mucho mayor. Y lo cierto es que, como ustedes se fijarán, la evidencia muestra una tendencia a que el uso de probióticos de distintas cepas, fíjense que no todas son las mismas cepas que, como decía antes, no hay una uniformidad del impacto biológico de un mismo probiótico, incluso, digamos, en un mismo tipo de paciente, pero en forma global parecería ser beneficioso con respecto a cualquier tipo, o sea, comparado, ya sea placebo o tratamiento estándar. ¿Qué pasa con el síndrome de intestino irritable? Tal vez, la mayor evidencia que tenemos sobre el beneficio de los probióticos en pacientes con síndrome de intestino irritable deriva de un ensayo clínico controlado en el cual se administraban placebo o diferentes dosis de un probiótico, de una cepa, de mono cepa, es decir, de una sola bacteria llamada Bifidobacterium infantis, a distintas dosis. El probiótico, desde el punto de vista biológico, para realizar su efecto, tiene que llegar a una determinada concentración vivo en el intestino, ¿sí? grueso. Y entonces, si bien no se podía medir la concentración con la que llegaban vivos, sí uno podría esperar que a mayor administración de dosis mayor sea su efecto o el impacto biológico. Y si bien el estudio este, que es de alguna manera desde el punto de vista metodológico, uno de los estudios que mejor diseñados están, que contemplan el uso de probióticos, por lo menos publicados hasta la fecha, muestra que hay una diferencia beneficiosa del uso de probióticos respecto al placebo cuando se compara las distintas dosis, es decir, dosis crecientes, lo sorpresivo es que no hubo una diferencia en cuanto, o sea, no hubo un gradiente biológico, es decir, que a una dosis, a la dosis relativamente menor que se utilizó en, digamos, en este ensayo clínico de probióticos, el efecto beneficioso fue significativo después de cuatro semanas de administración con respecto a placebo y con respecto a las otras dosis. Pero después cuando uno compara las otras dosis a dosis mayores con respecto a placebo no hubo diferencia significativa. Entonces esto es un poco contradictorio porque uno esperaría que justamente teniendo en cuenta esta premisa el gradiente biológico debería ser identificable, distinto tal vez a la administración de otras medicaciones en las cuales este gradiente biológico no es condición necesaria para demostrar su utilidad. desde el punto de vista digamos microbiológico o sea desde el punto de vista de qué es lo que pasa cuando uno administra un probiótico lo que vemos es que bueno estos gráficos de colores muestran la diversidad desde el punto de vista de familias y de géneros de gérmenes específicamente estos son bacterias en sujetos que recibieron y que no recibieron probióticos. esto es un estudio que hicimos acá en la Argentina está presentado este año y lo cierto es que en pacientes con síndrome de intestino irritable y lo cierto es que desde el punto de vista general uno no ve grandes diferencias el tamaño de los colores son describen digamos la abundancia relativa de los géneros y de las familias y lo cierto es que a simple vista parecería como que no hay enormes diferencias pero lo que vemos es que en algunas bacterias puntuales cuando comparamos la administración de probióticos de un probiótico en particular con una dieta en pacientes con síndrome de intestino irritable aquellos que con probióticos tenían un incremento puntualmente en una especie de bacteriana que se llama fecalibacterium prausnitsi tenían una mejoría sintomática significativa con lo cual posiblemente los probióticos no generen un cambio en el ecosistema microbiano significativo sino que posiblemente permitan el desarrollo de gérmenes beneficiosos para la homeostasis del tubo digestivo ahora la pregunta del millón que todavía no sabemos responder es si ese impacto biológico que vemos y que se traduce en múltiples estudios de investigación se traduce en un beneficio clínico y lo cierto es que falta todavía información como para determinar si esto es una generalidad o no finalizando tal vez el impacto negativo que tiene el tratamiento antibiótico y el beneficio que puede proveer la administración conjunta de probióticos y probióticos se ve muy bien ejemplificado en el escenario del tratamiento de la gastritis por helicobacter pylori tratamiento que como les dije antes implica la toma durante por lo menos dos semanas de dos o tres antibióticos con lo cual la chance de efectos colaterales es relativamente alto y el uso de probióticos de distintas cepas demostró tener un impacto positivo en disminuir la incidencia de eventos adversos durante el tratamiento tanto leves con moderados y severos así como también digamos como un subrogado como un efecto indirecto una mejor adherencia a los tratamientos por ende una mayor tasa de erradicación del helicobacter pylori esto es digamos esto es un metaanálisis que sirve como para ejemplificar el hecho de que si tal vez en este escenario puntual en el escenario de el impacto negativo que tienen los antibióticos y la prevención de esos efectos colaterales con la administración de probióticos si contamos con digamos una evidencia más nutrida que tal vez otros escenarios clínicos como conclusiones tal vez lo que podemos decir es que son alternativas terapéuticas muy atractivas ¿por qué? porque tienen un número necesario para dañar muy alto o sea son seguras y obviamente digamos uno en la medicina en la práctica clínica lo primero que quiere hacer es no dañar al paciente con lo cual teniendo en cuenta que estamos hablando de condiciones que muchas veces son difíciles de tratar ya sea por impacto de su morbilidad o porque no tenemos muchas alternativas terapéuticas el contemplar un probiótico o un prebiótico digamos es atractivo lamentablemente tenemos una evidencia todavía insuficiente desde el punto de vista de la evidencia científica aplicada en ensayos clínicos para confeccionar recomendaciones formales sobre su uso sistemático probablemente en la práctica la verdad lo utilizamos ya sea en contexto de patología aguda cuando no tenemos otra alternativa o en patología crónica como por ejemplo síndrome intestinal irritable en personas que tal vez hayan fracasado otros tratamientos y uno pueda ofrecerle esto teniendo en cuenta que la seguridad de estas alternativas son bastante atractivas tenemos y esto deriva de que el efecto biológico sigue siendo mejor estudiado por ahora que el efecto o el impacto clínico y por ende necesitamos desde el punto de vista de las sociedades científicas y de digamos los investigadores mejorar el diseño de estos estudios generar tal vez consorcios en los cuales se definan mejor digamos objetivos a perseguir y cómo definirlos como para tratar de homogeneizar los resultados de los ensayos clínicos y entonces eso permitiría digamos la digamos determinar de una mejor manera la aplicabilidad del uso de probióticos y prebióticos en el contexto clínico muchas gracias muchas gracias la verdad muy muy claro ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Leónides nosotros un poco lo que le pedimos de todas las investigaciones que ellos venían haciendo que nos cuente un poco los resultados de utilizar los probióticos como ingredientes alimentarios bueno yo creo que voy a ir bueno en primer lugar a ver si me apaño quiero dar las gracias a los organizadores de este congreso por permitirme compartir mi experiencia en el mundo de los probióticos quisiera empezar volviendo sobre la definición de probiótico que ya ha dado el doctor Lassa sobre todo para señalar aspectos que me parecen importantes sobre los probióticos en primer lugar la definición dice que se trata de microorganismos esto quiere decir que aunque han sido tradicionalmente los lactobacilos y las bifidobacterias los microorganismos que se han utilizado como probióticos no se puede descartar el uso de otros géneros bacterianos e incluso de otro tipo de microorganismos como por ejemplo las levaduras el segundo aspecto es que se trata de microorganismos no sé por qué de microorganismos vivos en el momento de su uso pero no se especifica que necesiten ser viables en las condiciones del tracto gastrointestinal el tercer aspecto es que se habla de administrar los probióticos antiguamente se hablaba de consumirlos porque se consideraba que tenían que tener una vía oral pero ahora se contemplan otro tipo de vías de administración el cuarto punto son que se tienen que administrar en cantidades adecuadas como acaba de decir el doctor Lassa pues para que tengan un efecto tienen que estar en el producto final en una concentración adecuada y esto hace que muchas veces se tengan que sobredosificar porque durante el almacenamiento y la distribución pues van perdiendo la viabilidad y el último punto que yo creo que es el más importante es que tienen que o que dan un efecto beneficioso para la salud que se tiene que demostrar científicamente en las dianas a las que estén dirigidos estos probióticos tradicionalmente los probióticos se han considerado que son casi como la lámpara de aladino que sirven para todo desde la prevención y el tratamiento de la intolerancia a la lactosa de enfermedades infecciosas de alteraciones inmunológicas e incluso en algunos casos para procesos neoplásicos sin que hubiera existido en algunos casos evidencia científica sólida que respaldase esto además la industria farmacéutica y la industria alimentaria han encontrado en los probióticos un nicho de mercado que puede ser bastante jugoso y nos han ofrecido una gran cantidad de productos que podemos encontrar en los supermercados en las farmacias etcétera en muchos casos sin siquiera tener un respaldo de la aplicación adecuada que tienen esto ha generado muchísima desconfianza y muchísimo escepticismo no solamente entre los consumidores sino también entre los profesionales de la medicina si nos atenemos a la definición de probiótico vemos que es un concepto amplio y en este concepto de probiótico entran aquellos microorganismos vivos que se pueden encontrar formando parte a ver si soy capaz de alimentos siempre y cuando se añada un microorganismo específico como pueden ser por ejemplo leches fermentadas o quesos se pueden encontrar también en forma de suplementos dietéticos y también en alimentos para usos médicos especiales pero también entran dentro del concepto de probiótico aquellos medicamentos que se basan en la presencia o que contienen microorganismos vivos y por último también también se consideran probióticos aquellos destinados a piensos para animales y medicamentos destinados para otras especies animales en todos estos casos estos probióticos tiene que demostrarse que tienen ejercen un efecto beneficioso para la salud que se administran en cantidades adecuadas y que son seguras entonces dentro de esta definición no entrarían ni metabolitos microbianos ni microorganismos inactivados por distintas técnicas ni alimentos fermentados que también contienen bacterias y microorganismos vivos pero cuya composición no está bien definida u otros consorcios microbianos que se utilizan en ocasiones de tal forma que la palabra probiótico digamos que parece que se ha degenerado un poco y es tan general como casi como la de medicamento que puede servir o puede tener muchas aplicaciones lo que sí quiero resaltar aunque insista sobre lo que ha dicho el doctor Lassa que porque yo creo que es un aspecto muy importante es que los efectos probióticos son específicos de cepa y de diana es decir que ese efecto probiótico beneficioso que demuestra una cepa no se puede ampliar a otras cepas aunque sean incluso de la misma especie e igualmente un efecto beneficioso probiótico que se ha demostrado frente a una diana no se puede ampliar a otras dianas y además hay que tener en cuenta que este efecto probiótico depende mucho de la dosis de la cantidad de microorganismos es decir que en el producto final tienen que estar en la cantidad adecuado y de la posología de cómo se administran para clarificar un poco o crear un poco de orden en esta situación que parece tan caótica sobre los probióticos una comisión de expertos de la FAO y de la OMS señaló los criterios que se deben seguir a la hora de seleccionar un probiótico que se vaya a añadir a los alimentos y dentro de estos criterios pues se contemplan aspectos relativos a la seguridad que incluye pues una identificación inequívoca del microorganismo y de la caracterización de propiedades para asegurar que no tengan un efecto adverso en la salud del consumidor también incluye aspectos funcionales es decir que esas bacterias esos microorganismos esos probióticos tienen que tener un determinado efecto o tienen que tener unas actividades específicas que respalden ese efecto beneficioso para la salud y en tercer lugar pues hay que contemplar aspectos tecnológicos que son muy importantes como son la producción industrial de estos microorganismos en cantidades adecuadas y para que se mantengan estables en el producto y finalmente esos beneficios que se que se dan que nos proporcionan los probióticos tienen que ser confirmados y contrastados mediante el desarrollo de ensayos clínicos que estén perfectamente diseñados solo entonces tendremos un probiótico que es adecuado para su comercialización y aunque esto puede parecer bastante sencillo yo llevo trabajando muchos años en el laboratorio en investigación en relación con los probióticos y puedo asegurar que el desarrollo de un probiótico es algo muy largo porque se necesita una primera etapa inicial de investigación que es la que se lleva a cabo en el laboratorio donde tenemos que aislar microorganismos estudiar sus propiedades etcétera estudiar su efectividad después hay una segunda etapa de desarrollo en la cual pues hay que buscar cómo se pueden producir a nivel industrial buscando los medios de cultivo adecuados los compuestos que les van a proteger pues durante todo el procesado que se hace en la fábrica una tercera etapa que es ya la producción industrial donde tenemos que tener una gran cantidad de biomasa que sea estable para que lleguen las cantidades adecuadas y por último la distribución comercialización etcétera es decir que desde que empieza el trabajo hasta que el probiótico llega al consumidor pueden pasar entre 4 y 10 años por supuesto con una necesidad de inversión económica considerable a partir de ahora pues lo que voy a hacer es explicar con un poco más detalle esos criterios de selección que indicaban ese grupo de expertos de la FAO y de la OMS uno de los primeros criterios para la selección de probióticos era el origen normalmente se buscaban cepas que fueran de origen humano con la idea de que bueno se tendría mayor adherencia a los epitelios humanos pero esto se ha visto que no es así y además es muy difícil señalar cuál es el origen específico de una determinada especie puede ser un microorganismo que sea comensal que esté de forma más o menos permanente en nuestro cuerpo o puede ser un microorganismo que simplemente iba vehiculado en un alimento lo que sí es muy importante es la identificación antiguamente la identificación de los probióticos se hacía utilizando pues la morfología métodos bioquímicos etcétera actualmente se utilizan métodos moleculares para determinar a qué especie bacteriana pertenecen mediante la secuenciación del gen 16SR RNA ribosómico o bien mediante el perfil de proteínas con Malditop son técnicas que bueno aunque bastante complejas no son son sencillas en el laboratorio y nos dan unos resultados muy precisos eso sí hay que tener en cuenta que a medida que avanza el conocimiento las clasificaciones taxonómicas pueden variar y esto puede originar confusión a la larga por ejemplo entre los consumidores que pueden ver un baile en la nomenclatura pero además de la identificación a nivel de especie es muy importante hacer la identificación a nivel de cepa y de nuevo pues actualmente teniendo en cuenta el coste que tiene la secuenciación masiva la tendencia es hacer la secuenciación completa del genoma de la bacteria porque esto nos va a dar mucha información como voy a ir comentando a continuación y nos da información no solamente de la información que valga la redundancia contiene el cromosoma sino también de elementos extracromosómicos de plásmidos que muchas veces participan en esos efectos beneficiosos que tienen los probióticos estas cepas se deben de una vez identificadas se deben de depositar en cepas para tener digamos un stock seguro no sé si estáis la audiencia está familiarizada con el concepto de cepa o no sí vale bueno pues entonces esto me lo voy a saltar la identificación también es muy importante porque nos puede dar pistas o nos puede dar información sobre la seguridad de ese probiótico en el caso de Estados Unidos la legislación indica que los microorganismos probióticos tienen que tener la categoría GRAS reconocidos generalmente como seguros y esta 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 categoría se consigue preparando un dosier donde se presenta toda la información científica disponible que indique que esa cepa está segura y este es el proceso que han seguido pues numerosas cepas como están indicadas aquí y han tenido que tienen esta calificación de QPS en cambio en Europa el proceder es distinto porque en Europa la agencia española de seguridad la agencia europea perdón no española europea de seguridad alimentaria lo que hace es evaluar la evidencia científica disponible sobre una determinada especie bacteriana y en vistas de esa información pues les otorga la calificación QPS es decir que son la asunción de seguridad todas las bacterias que se encuentren en esa lista QPS que se va actualizando periódicamente en función de la información disponible pues no tienen que hacer ningún digamos ninguna investigación más sobre la seguridad de esa cepa pero aquellas cepas que no se encuentren en esta lista sí que tienen que hacer todos los ensayos necesarios para asegurar que se trata de cepas de cepas seguras es probable que en un futuro esta lista se tenga que reconsiderar como los probióticos en general ya que hay algunos por ejemplo anaerobios estrictos que tienen un gran impacto en nuestra salud intestinal y que probablemente tengan que incluirse en esta lista en cuanto a la seguridad también es muy importante pues ver cuáles son los factores de virulencia si tienen factores de virulencia o no aunque esto puede llevar a confusión porque por ejemplo en el caso de lactobacillus rhamnosus GG pues es una bacteria que tiene pili como vemos aquí que son les son de gran utilidad para interaccionar con el epitelio del hospedador y así ejercer su efecto beneficioso estos mismos pili los podemos encontrar en otros microorganismos francamente patógenos pero evidentemente en este caso se encuentran con digamos muchas más armas y todas ellas juntas pues pueden causar digamos un efecto devastador en la célula que infecte también en cuanto a la seguridad hay que comprobar que no producen metabolitos que puedan causar daños al hospedador antiguamente se consideraba que no eran aptos como probióticos las bacterias que producen ácido deláctico pero ya existe evidencia de que esto no supone ningún problema con esto quiero decir que hay que ir revisando periódicamente las evidencias que existen para cambiar un poco los criterios lo que sí es importante por ejemplo en el caso de los lactobacilos es comprobar que no producen aminas biógenas que este es un rasgo específico de cepa o también hay que tener mucho cuidado con los estipientes en los que van los probióticos que son los estipientes los que pueden causar problemas al consumidor también hay que evaluar qué impacto tienen en el sistema inmunitario porque también esto es un rasgo específico de cepa algunos potencian las respuestas TH1 otros las respuestas TH2 entonces dependiendo de la diana para la que queramos ese probiótico pues tendremos que tener en cuenta esta circunstancia otro rasgo muy importante de la seguridad de los probióticos que hay que evaluar es la resistencia a los antibióticos que es un gran problema que existe a nivel mundial actualmente existe la agencia europea de seguridad alimentaria también ordena bueno publica periódicamente las listas unas tablas donde se muestran los las concentraciones de corte que determinan si una especie es resistente o es sensible a un antibiótico entonces este es un ensayo que hay que hacer por eso también es muy importante la identificación del probiótico a nivel de especie porque esto nos va a dar los criterios que tenemos que manejar para ver la sensibilidad a los antibióticos y normalmente hay que buscar si estas resistencias a los antibióticos son adquiridas o no porque hay muchas veces que son hay bacterias que son intrínsecamente resistentes a los antibióticos y que bueno pues eso no no tiene ningún problema lo que sí es problema es si esas resistencias están ligadas a genes transmisibles porque entonces sí que podrían causar un problema el análisis del genoma también nos puede ayudar en este aspecto una vez que hemos hecho todos estos análisis sobre la seguridad en el laboratorio con ensayos in vitro y es vivo pues en el caso de que los probióticos no se encuentren en esas listas QPS pues hay que hacer perdón en primer lugar pues ensayos en modelos animales con ensayos de toxicidad aguda o de toxicidad crónica para comprobar que no tiene ningún ningún efecto y por supuesto teniendo en cuenta la vía de administración del probiótico una vez que se ha comprobado en estos modelos animales que son seguros pues hay que pasar a ensayos de fase 2 en la población donde se pretende usar este este probiótico pues observando parámetros de por ejemplo para población infantil pues parámetros de crecimiento y parámetros de salud generales el segundo aspecto que hay que evaluar en los probióticos es la funcionalidad y aquí lo que es muy importante es determinar cuál es el mecanismo de acción que explica ese beneficio para la salud en algunos casos pues son mecanismos de acción generales por ejemplo en las bifidobacterias pues se sabe que tienen unas rutas metabólicas que les permiten aprovechar muy eficientemente los azúcares de 5 y 6 átomos de carbono y producir una elevada concentración de ácidos grasos de cadena corta que a su vez van a tener numerosos efectos beneficiosos como por ejemplo regular la inflamación este es un rasgo metabólico que es característico del género y que está descrito y comprobado que ese efecto beneficioso está ligado a esa ruta metabólica y sería un efecto que está ligado al género pero hay otros efectos probióticos que son muy específicos y que dependen de la cepa estos por ejemplo son elementos que se encuentran en la arquitectura exterior de estos probióticos y que les permiten interaccionar con el hospedador es el caso por ejemplo de algunas proteínas de unión a la fibronectina o a la superficie de las células epiteliales que son específicas de algunas cepas de esta forma pues digamos que podemos tener efectos que se pueden asociar en general a los probióticos como la producción de ácidos o de ácidos grasos de cadena corta o la competición exclusiva de patógenos o la regulación del tracto intestinal que realmente ya no deberían necesitar muchos más ensayos para poder decir que esa bacteria que ese probiótico tiene ese efecto pero en el otro extremo tenemos otros efectos que probablemente sean muchísimo más interesantes porque son efectos a nivel inmunológico a nivel neurológico etcétera que esos sí que son específicos de cepa y sí requieren un estudio detallado para confirmar que una determinada cepa produce ese efecto beneficioso o no generalmente para evaluar la eficacia lo primero que se hace es comprobar que esos probióticos resisten las condiciones del tracto intestinal y esto se hace utilizando modelos de intestino que simulan nuestras condiciones también se estudia la adherencia a las células epiteliales utilizando líneas celulares y otra propiedad que suele ser bastante importante es la actividad antimicrobiana que les va a poder o que les va a permitir combatir a otros microorganismos patógenos indeseables entre estos pues están la producción de ácidos de bacteriocinas o de peróxido de hidrógeno que también podemos buscar en el genoma porque se corresponden con la presencia de determinados genes y también se hacen ensayos para ver con líneas celulares para ver si los probióticos son capaces de evitar la adhesión de los patógenos a este epitelio una vez comprobados estos efectos in vitro pues es necesario avanzar y hacer ensayos clínicos preclínicos mejor utilizando modelos animales que tienen que estar perfectamente diseñados pues en este caso por ejemplo empleando un grupo de animales control otro grupo de animales en los que se induce una enfermedad y un tercer grupo de animales en los que se administra el probiótico y se induce la enfermedad para saber si ese probiótico protege o no protege frente a esa condición el siguiente paso sería hacer evaluar la eficacia mediante ensayos de fase 2 ya en humanos y como decía anteriormente también el doctor Lassa tienen que ser ensayos que estén perfectamente controlados ensayos aleatorizados de doble ciego y controlados con placebo en este caso probablemente lo más importante que yo creo que también él lo ha mencionado es encontrar los marcadores de la eficacia que es lo que vamos a medir que nos indique que ese probiótico ha sido eficaz y por último ya se pasarían a los ensayos de fase 3 en los cuales se utilizaría una población con mayor número de individuos y se contrastaría el efecto que tiene el probiótico frente a un tratamiento convencional todo esto por supuesto como se pueden imaginar pues conlleva una gran cantidad de documentación porque hay que preparar todo para los comités de ética y seguir la evolución de los individuos etcétera etcétera el tercer aspecto es el tecnológico y es que a nivel industrial tenemos que tener un producto que sea viable que contenga probióticos en la cantidad adecuada y que se mantengan estables esto puede parecer sencillo pero generalmente el trabajo con las cepas se trabaja en el laboratorio con condiciones muy controladas y el escalado a la industria a la planta piloto primero y después a nivel industrial suele presentar bastantes problemas en primer lugar porque hay que diseñar nuevos medios de cultivo porque ya no sirven los de laboratorio en la industria pues las estas bacterias se someten a centrifugación a filtración se congelan se deshidratan hay que añadir compuestos que las protejan frente a todos esos procedimientos también hay que tener en cuenta que una vez que hemos obtenido una cantidad grande de biomasa no hemos logrado el objetivo final sino que tenemos que mantener la viabilidad durante su almacenamiento y distribución es decir hay que controlar en qué condiciones de temperatura se tiene que encontrar ese producto para que no caiga la viabilidad drásticamente hay que protegerlos adecuadamente de la humedad porque son productos muy higroscópicos e incluso también del oxígeno y por último pues tendremos que tener en cuenta como la vía de administración porque no será lo mismo un probiótico que se va a añadir a una leche infantil que un probiótico que se va a suministrar en forma de un concentrado líquido también hay que tener en cuenta pues aspectos empresariales y comerciales en los que no voy a entrar en detalle y ya para concluir pues quisiera comentar que en este complejo mundo de los probióticos hay yo creo que cuatro grandes sectores implicados tenemos por un lado pues el aspecto el lado de los científicos que quieren hacer investigación de calidad y que su investigación tenga una repercusión directa en la sociedad tenemos a la industria que quieren productos evidentemente rentables y también de calidad y a los cuales ellos puedan poner una determinada alegación que van a suponer un beneficio real para el consumidor tenemos a los consumidores que quieren tener una información fiable para poder tomar sus decisiones y por último tenemos a los reguladores a los legisladores que pues quieren proteger a los consumidores y yo creo que en este contexto pues es necesario que todas las partes digamos colaboren hablen y probablemente haya que tener enfoques muy distintos sobre todo desde el punto de vista legislativo sobre los probióticos no es lo mismo un probiótico general que está destinado pues sencillamente pues a mejorar el tránsito intestinal que un probiótico que es muy específico y que puede ser de gran ayuda pues para una determinada afección por tanto en conclusión yo creo que los probióticos tienen un gran potencial pero todavía nos queda un largo camino que recorrer tanto en investigación básica como clínica y también desde el punto de vista de la tecnología y de la legislación yo creo y muchas gracias por su atención me están pasando las preguntas por por whatsapp bien tenemos una pregunta para la doctora leónides que lo hace Daniel Rabino de la provincia de Mendoza dice que estando ella en nuestro lugar desde el lugar desde la jurisdicción como haría para verificar que el probiótico cumple con los requisitos para lograr el efecto de la cepa de la diana la concentración a la salida de la fábrica referido al control del mercado como podría ser como podría desde el punto de vista legislativo práctico bueno por un lado yo creo que tiene que haber controles de la industria y todos los ensayos que se hagan con el probiótico tienen que estar documentados perfectamente tiene que haber un registro para mi el problema es que probablemente hubiera que no sé si redefinir el término probiótico o establecer distintas categorías de probióticos en función del efecto beneficioso que tienen y del uso final que se quieran dar no sé si he contestado a su pregunta no tenemos más preguntas hay una pregunta específica de registro pero no queremos ahondar en preguntas de registro para no perder el foco la vamos a contestar desde el INAL después específicamente pero para no entrar en registro que no no era la idea bueno desde ya agradecerles muchísimas gracias por sus presentaciones haber acercado por el doctor la se le avisamos hace muy poquito y estuvo muy predispuesto y la doctora viajó desde España así que les agradecemos realmente que hayan estado acá y haber participado un fuerte aplauso me parece importante muchas gracias a todos gracias gracias gracias